Siento que en la vida todo cambiará Siento que en la vida todo cambiará Esa sonrisa que de algún modo me hará soñar Soñar despierto Sin saber si sucederá Caminar muy lento Hacia algún lugar Bendigando amor eterno Nada conseguirás Bendigando amor eterno Solo, solo, solo te quedarás Ay amor si me dejas solo Bendigando amor Si me dejas solo con este dolor Bendigando amor eterno Ay amor si me dejas solo Bendigando amor Si me dejas solo con este dolor Bendigando amor eterno Quiero vivir sin ninguna herida, quiero vivir en otra vida, para encontrar La persona que me dé su amor, la persona que con su calor, me hará soñar Soñar despierto, sin saber si sucederá Caminar muy lento, hacia algún lugar Bendigando amor eterno, nada conseguirás Bendigando amor eterno, solo, solo, solo te quedarás Ay amor, si me dejas solo, mendigando amor Si me dejas solo con este dolor, mendigando amor eterno Ay amor, si me dejas solo, mendigando amor Si me dejas solo con este dolor, mendigando amor eterno Oh, 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 oh